Y un grupo de mexicanas residentes en los Estados Unidos visitan las parroquias de Lima y compran souvenirs de la religiosidad popular peruana. JN19 conversó con ellas y ha presentado el siguiente informe. Un grupo de mexicanas residentes en Estados Unidos visitó la tienda de souvenirs de la Casa San Martín de Porres en Lima. Las imágenes de San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y el Señor de los Milagros también son venegadas en su tierra natal. Olga Osegura, misionera auxiliar de las Hijas de la Soledad de María, nos cuenta los artículos religiosos que llevará a casa. Llevamos estampitas de San Martín de Porres con la escobita que me encanta. Le damos medallitas, rosarios, llaveros, pulseritas y todo eso. Llevamos varias cosas, unas compramos más que otras, ¿verdad? Porque no es tan fácil llevar un montón de cosas para allá. Esta mujer, acompañada de otras misioneras, valora nuestra fe popular que ha cruzado las fronteras. Su visita no solo queda ahí, sino que además recorre distintas parroquias para apreciar nuestro arte. Osegura dijo que los recintos eclesiales se asemejan a otros en su querida Ciudad de México. Es muy, muy diferente a los Estados Unidos. Aquí es hermoso, me gusta mucho. Se parece un poquito a mi país, México. Se vivencia mucho la fe, ¿no? Sí, ahí sí, claro que sí. Las iglesias allá no son como aquí. Aquí disfruta uno viendo. Se recrea uno la vista. La misionera continuó su recorrido hasta la Basílica Catedral de Lima y deleitar nuestra gastronomía. Su visita fue al participar en el Congreso de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad, un evento que se realizó del 15 al 18 de septiembre en Lurín.